Los diputados del Estado dejaron pendientes la designación de dos comisiones legislativas debido a que una de ellas es la de vigilancia y por ley le corresponde al PRI. Sin embargo, han detectado que esto representa un conflicto de intereses ya que este partido es quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo. La modificación va en el sentido de que debe ser no una primera minoría, va enfocada a que debe ser alguna de las fracciones que no sean parte de la titularidad del Ejecutivo del Estado en turno. La ley dice que la comisión de vigilancia, que es la que está prácticamente detenida, dice la ley que es para la primera minoría en la votación efectiva de una elección. Eso dice que es la comisión de vigilancia para el Partido Revolucionario Institucional. Entonces no podemos nosotros ser juez y parte. Debido a esta situación, el PRI ha solicitado una modificación a la ley a fin de renunciar a la titularidad de esta comisión y que sea cualquier otro partido quien se encargue de la vigilancia de los recursos públicos de los municipios y del Estado. Aunque dicha modificación se estima será aprobada hasta el próximo martes, partidos como Morena ya han levantado la mano para presidir la comisión. Estamos externando el porqué, pero también estamos respetando el punto de vista de la votos de reacción. A los equilibrios políticos, pues, no es un tema de quién pueda tener más votos o quién pueda tener menos votos. Es hacer un balance de cómo generar los equilibrios políticos al interior del Congreso. Con imágenes de Dayana Pinedo para Sistema Informativo CISART, César Horta.